Fue todo un trabajo en conjunto, no queremos perder nuestra cultura, nuestra tradición. Los muchachos junto con los maestros estuvimos trabajando durante una semana en este proyecto, que año con año lo llevamos a cabo y pues este fue el resultado, muy contentos con ello. Como les mencionaba, año con año hacemos el altar, pero agregamos ahora el segundo concurso interno de tapetes tradicionales, donde cada grupo, cada tutor organizó a sus alumnos para realizar cada uno de sus tapetes. Son 30 tapetes que estuvieron participando el día de hoy, un tapete tradicional de Día de Muertos. Aparte de todo nuestro trabajo, cada uno de los chicos trabajaron en su tapete. ¿Cómo ves la participación de los muchachos? ¿Qué dicen al participar haciendo esto? Bien contentos. Aparte de nuestros alumnos, pudimos ver a padres de familia apoyando. El fin de semana estuvieron trabajando en conjunto, padres, hijos, maestros, y están muy contentos de sobre todo rescatar esas tradiciones que a veces nos hemos perdido aquí por la frontera. Estamos celebrando el 45 aniversario de la preparatoria. Quisimos ahora darle un homenaje a las personas o ex compañeros que ya se nos adelantaron en el camino. Todos son ex compañeros, ¿verdad? Desde la fundación de la escuela hasta esta actualidad. Desde que empezaron a elaborar altales de muertos aquí en la preparatoria, ¿has visto la evolución que ha tenido todo el trabajo? Sí, fíjate que compañeros nos han mencionado que año con año nos superamos, ¿verdad? Año con año tenemos que superarlos el trabajo y pues este año la verdad estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado. Y a los muchachos, ¿qué satisfacción les deja hacer todo esto? No, bien contentos. Aparte del estrés, ¿verdad? Por el concurso, de que se preocupan de que quede lo mejor posible. Pues bien contentos, ¿verdad? Apoyándose entre todos. A algunos les faltó el material y a otro grupo la apoyaba. Ya pudimos ver el conjunto de hermanos de RFM. ¿Cuánto tiempo va a estar este trabajo? Lo vamos a tener abierto al público hasta el 6 de noviembre, ¿verdad? Para aquellos que gustan acompañarlos, con mucho gusto, las puertas están abiertas para que vengan a observar todo ese trabajo que han hecho nuestros alumnos. Cualquier persona puede entrar a observarlo, a disfrutar, todo ese talento sobre todo que tienen nuestros alumnos y maestros.